hola qué tal amigos hoy voy a hacer unas letras que diga happy mother's day aquí ya tengo marcado unos y voy a cortar con esta con este apartito es bien fácil de cortar letras se calienta muy rápido vamos a empezar ok voy a seguir cortando más y ahora te voy a poner a seguir ok amigos voy a hacer este como voy a como voy a sacar este de adentro ya tengo apagado esto con mucho cuidado tiene que hacer con mucho cuidado este se quita tiene que ser con mucho cuidado tiene que quitar y esto lo voy a hacer un hoyito aquí adentro aquí no voy a echar la bostaria y así nomas para que se mete el alambrito ese entonces este ya voy a volver a poner aquí meterlo adentro con mucho cuidado asegúrense que van a descolectar el allá para que no se vayan no se van a agarrar el corriente pues porque este lo pongo este para que se estire un poquito el alambrito este es nomas para que se estire para no estar aflojando y este caliente rapidito este caliente rapidito mira es bien fácil esto se enfría rápido nomas tiene que asegurarse que está apagado allá y ya esto ya podemos quitarlo y ya queda así mira ya queda bonito y este ya nomas lo vamos a poner de regreso ok amigos y ya tengo cortado todos todas las letras ya tengo cortado todas las letras que necesito este ok y vamos a armar esto estos estos están ok entonces vamos a armarlos ok voy a armarlos y ahorita les enseñe ok amigos así me quedaron las letras y para que queden bien bonitas y vamos a adornarlos con estas florecitas que tengo acá con estas voy a hacer para que se miren bien bonitas ok ahí seguimos en Artes de Celso Pobre gracias por seguirme